La idea el día de hoy es poder entrar un poquito más a fondo sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial. Es una de las principales reformas que ha propuesto el presidente de México y que hoy se están discutiendo en la Cámara de Diputados. Tiene que ver con una reforma que responda al reclamo del pueblo de México de contar con una institución, un Poder Judicial que imparta justicia, que sea independiente, que esté legitimado, pero sobre todo que resuelva sus problemáticas con independencias ajeno a intereses privados, que tenga la sensibilidad de conocer cuáles son las problemáticas que está viviendo la ciudadanía, que abone a combatir la impunidad y también un órgano que pueda ser vigilado, como cualquier servidor público, de que no se actúe al margen de la ley y con actos de corrupción. Entonces, los objetivos de la reforma de forma más concreta, primero está una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que pueda ser más eficiente, austera, transparente, tratándose del máximo tribunal en nuestro país. Segundo, la elección popular de ministros, magistrados y jueces, es decir, que cuenten con una legitimidad democrática a partir del voto popular. Número tres, la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal, no solamente dividir en dos nuevas instituciones, sino que realmente se garantice que se cuente con instancias para poder tener una vigilancia. Y finalmente, nuevas reglas, nuevas reglas que tienen que ver, uno, con que realmente la justicia sea expedita, es decir, rápida, no lo que conocemos hoy como juicios interminables a través de amparos y resoluciones, y equilibrio de poderes. Otra de las problemáticas que hemos venido viendo es cómo el Poder Judicial se ha puesto por encima de los otros poderes, incluso llegando a desaparecer leyes aprobadas por el Congreso. Adelante. Primero, la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reforma se establece, se reduce el número de ministras y de ministros. Hoy hay 11, no es necesario contar con esa cantidad, por eso se reduce a nueve integrantes. También se reduce el periodo de su encargo de 15 a 12 años. Se desaparecen las dos salas, hoy la Suprema Corte trabaja en dos salas y después trabaja en pleno. La idea es desaparecer estas salas que son muy opacas en la resolución de sus conflictos y que solamente se sesione en pleno a través de sesiones que deberán ser públicas, transparentes, todas y todos tener la posibilidad de conocer qué están determinando y decidiendo los ministros. Por el otro lado, se elimina la pensión vitalicia, el famoso haber de retiro para actuales y futuros ministros y ministras que conocemos que se trata de haberes de retiro muy onerosos. Y finalmente se reitera, hay que recordar que esto ya lo establecía la Constitución, pero se vuelve a reiterar ahora de manera mucho más clara que las remuneraciones de los ministros, de las ministras deben ajustarse al tope máximo establecido en la Constitución, que es lo percibido por el Presidente de la República. Adelante. Respecto a la elección por voto popular, tanto de ministros, de magistrados como jueces, una cosa que establece la reforma es que va a haber una elección extraordinaria. Va a haber una elección extraordinaria que se realizaría en caso de aprobarse en 2025, el próximo año, donde se renovarían todos los jueces, las juezas, todos los magistrados y todos los ministros. Es decir, por esa ocasión, en esa elección extraordinaria, habría una votación integral de todo el Poder Judicial y podrán participar en esta elección, por supuesto, si son propuestos, los actuales jueces, los actuales magistrados y también incluso los actuales ministros de la Corte. Podrían estar en la boleta y podrían ser votados. ¿Cómo se va a seleccionar el caso de los ministros de la Suprema Corte? También de los magistrados del Tribunal Electoral y de esta figura nueva que es el Tribunal de Disciplina que habremos de tocar más adelante. Se van a elegir a nivel nacional en las elecciones primero en esta extraordinaria y después en las ordinarias a partir de estas propuestas. El Poder Ejecutivo va a proponer 10 candidatos. El Poder Legislativo va a proponer 10, 5 la Cámara de Diputados y 5 la Cámara de Senadores. Y el Poder Judicial, a través de la Suprema Corte de Justicia, va a proponer 10 candidatos. Estos 30 se integrarán para cada una de estas carteras, de estos espacios, para poder elegir a los ministros y a los magistrados del Tribunal Electoral y del Tribunal de Disciplina. En el caso de los 1.633 magistrados de circuito y jueces de distrito, que esa es la cantidad que existe actualmente, se va a elegir en cada uno de los 32 circuitos judiciales. Es decir, cuando se trate de ministros, todas y todos los mexicanos vamos a votar por los ministros de la Corte. Tratándose de los magistrados y jueces, a uno le tocará votar por los jueces y magistrados que correspondan a su circuito judicial, es decir, prácticamente hacia entidad federativa. El proceso electoral y los resultados de la elección, el Senado de la República es el encargado de verificar que las candidaturas cumplan con los requisitos de la ley. Mucho se ha hablado de quiénes podrán ser candidatos. La ley establece que tiene que cumplir los requisitos, por ejemplo, de contar con la licenciatura, de tener experiencia en la materia. Y es el Senado el que va a hacer esta evaluación de que se cumpla con dichos requisitos. Y es el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, en caso de que se apruebe la reforma electoral, el INE se transforma en el INEC, quien va a organizar la elección. Hay que recordar que va a haber una elección extraordinaria, pero después todas estas elecciones se van a ir empatando a las elecciones ordinarias, tanto las intermedias como el para presidente de la República. Las campañas duran 60 días, no habrá una etapa de precampañas y no se permite el financiamiento público-privado. Las personas candidatas tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para poder difundir propuestas y podrán participar en foros de debate. Los partidos políticos no podrán realizar proselitismo a favor o en contra de alguna candidatura. Es un proceso ajeno a los partidos políticos. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial es quien va a resolver las impugnaciones y va a declarar los resultados, salvo cuando se trate de sus propios integrantes, porque hay que recordar que también el Tribunal Electoral se integra por magistrados electos por voto popular. Así que en el caso del Tribunal Electoral, le tocará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ser la autoridad responsable de validar los resultados. Adelante. Tenemos también reglas específicas. En caso de ausencia definitiva de algún ministro, de algún magistrado o algún juez, el Senado designará por mayoría calificada a una persona interina. Esta persona va a estar en tanto que se realice la nueva elección ordinaria. No se va a hacer una elección cada que falte un magistrado, un juez o un ministro, sino que habrá interinos y una vez que llegue la elección ordinaria, entonces ahí se votarán los ministros magistrados o jueces que tengan ausencias definitivas. Para ministros de la Suprema Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina, el Ejecutivo Federal es quien propone la terna, como sucede actualmente. Para magistrados de circuito y jueces, el órgano administrativo propone la terna. Y para magistrados electorales le toca a la Suprema Corte de Justicia proponer esta terna para los interinatos. Adelante. Y luego tenemos este, que es un elemento fundamental en la reforma. Parte del gran problema que tenemos en el Poder Judicial es la falta de vigilancia. Es que el actual Consejo de la Judicatura Federal no tiene la posibilidad, o sí la tiene, pero no le ejerce, de realmente vigilar una actuación correcta por parte de los juzgadores y por eso hemos visto tantas cosas en estos años. Se integra este Tribunal de Disciplina Judicial por cinco magistrados electos por voto popular. Es decir, dándoles independencia al ejercer sus decisiones. Es una elección por seis años propuesta por los poderes de la Unión. Ya dijimos, por el Ejecutivo, por el Legislativo y por el Judicial. Podrá recibir denuncias de cualquier persona, de cualquier ciudadano o de cualquier autoridad. Y va a investigar, va a investigar tanto a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley, al interés público o a la administración de justicia, incluyendo hechos de corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad o encubrimiento de personas delincuentes, o cuando sus resoluciones no se ajusten a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Las sanciones incluyen desde amonestaciones, pueden ser multas, pueden ser suspensiones, pueden ser incluso destituciones. En el caso específico de los ministros, el Tribunal de Disciplina no podrá llegar a destituirlos, pero sí puede presentar un juicio político ante el Congreso para que se lleve el procedimiento, pero sí puede destituir en el caso de jueces y magistrados, cuando acredite alguna de estas actuaciones fuera de la ley. Entonces, tenemos este Tribunal de Disciplina, que se va a encargar exclusivamente de la vigilancia, del buen actuar de los jueces y magistrados. Y aparte, tenemos el órgano de administración. Hoy estas tareas se combinan en el Consejo de la Judicatura y aparte no tienen independencia, porque el Consejo de la Judicatura se integra por siete y la presidenta o el presidente de la Suprema Corte es la cabeza del Consejo de la Judicatura y eso genera varios conflictos de interés. Por ello, va a tener autonomía. La Suprema Corte no va a participar en el Tribunal de Disciplina y tampoco va a participar en el órgano administrativo. El órgano de administración judicial se integra por cinco personas designadas por un periodo de seis años por parte de los poderes de la Unión. El Poder Ejecutivo nombrará a uno, el Senado nombrará a uno y la Suprema Corte nombrará a tres responsables de funcionamientos administrativos, de la carrera judicial, del control interno, así como de elaborar los presupuestos del Poder Judicial. Adelante. Nuevas reglas también. No solamente es cómo se integra el Poder Judicial, sino nuevas reglas necesarias para el buen funcionamiento. Uno, justicia expedita. Una de las grandes problemáticas que tenemos es que pasan los años, se pasan los plazos y no pasa absolutamente nada. Entonces, se establece un plazo máximo de seis meses para que los jueces puedan resolver en el caso de asuntos fiscales y un año para el caso de asuntos penales. En el caso en el que se rebasen estos plazos, los juzgadores tienen que justificarle al Tribunal de Disciplina cuáles fueron las razones por las cuales se excedieron los plazos sin haber resuelto previamente. Y el Tribunal de Disciplina va a investigar si en efecto hubieron circunstancias que lo justifiquen y si no, como ya dijimos, puede incluso sancionar. Segundo elemento importantísimo, el tema de las famosas suspensiones. Se prohíbe otorgar suspensiones contra leyes con efectos generales en amparos, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Vamos a poner algunos ejemplos muy recientes. Dos ministros de la Corte anularon los efectos de la ley eléctrica. Un ministro decidió que no se entregaran los libros de texto, es decir, o los propios fideicomisos. Los fideicomisos, pasa una ley para que los fideicomisos del Poder Judicial sean regresados a la tesorería y hay una suspensión de amparo. Entonces, todas estas decisiones que emanan de la mayoría del Congreso de la Unión, que son votados por voto popular, no pueden ser suspendidos a priori por parte de jueces, magistrados y ministros y por eso se hace expreso en la Constitución. Por el otro lado, en el caso de la justicia local, los poderes judiciales de las entidades federativas deberán establecer reglas para la elección directa de sus magistrados y jueces. Es decir, es una reforma que implica también la misma renovación y los mismos procedimientos para la justicia local en las entidades federativas. Y finalmente, el tema de los fideicomisos del Poder Judicial. Una vez que concluyan los juicios pendentes, deberán reintegrarse al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Pero se establece claramente, ya no en la ley como sucedió, sino en la Constitución, que no puede haber fideicomisos y que todos los derechos laborales, por supuesto, están garantizados a través del presupuesto federal. Adelante. Esa es, presidente, los ejes de la reforma.